Hola que tal mi gente, bienvenidos de nuevo a Dash Neko Show, aquí trayéndote otra reacción más de La Voz Perú En esta vuelta nos fuimos con este chico llamado Morillas, va a interpretar la canción La Mitad Recuerden por favor regalarme un like, también suscribirte y también voy a dejarte el botoncito de gracias por si quieres apoyar el canal de alguna manera También señores quiero decirle a la gente que no se preocupen que yo tengo apuntado todas las reacciones que ustedes me piden Lo que pasa es que ya hay personas antes que me han pedido reacciones y la voy haciendo poco a poco Pero tu reacción va a llegar sí o sí si tú me pediste una Bueno mi gente, vamos allá Ok Un día tú y yo nos despedimos Qué bonita voz Vamos a darle un chato Ese rojito Empiezo diciendo que el chico tiene una voz muy bonita, no me esperaba que tuviera una voz así Vamos a ver hasta dónde llega el chico con esa voz porque algunas veces empiezan súper bien y algunas veces como que se declinan un poco Pero vamos súper bien con esta voz Si por cosas de la vida Llega el hombre que por fin te merecías Bien Ok, golpearon los tres Me gusta el susurro de su voz, ese ronquido El chico tiene una voz que da mucho para tú cantar con guitarra, hacer un plop Muy bonito señores, de verdad que tiene una voz muy suave, muy dulce Ok, ahí hubo un fallo Y aunque te den 21 rosas al día Y mil veces digan que mueren por ti Si te dan todo eso me quito el sombrero Señores, creo que el chico canta súper bonito abajo Pero creo que el chico tiene un poquito de dificultad en subir Creo que hubo un fallito de él cuando iba a despegar Eva Jones lo notó y le dijo como que cuidado con el micrófono También quiero decirle algo a las personas que cantan Y es a pesar de que tú tengas una voz potente o una voz baja También hay que aprender a manejar el micrófono Para que así cuando tú vayas a subir Te despegas un poco el micrófono Y no se oye como tan golpeado ¿Saben lo que le digo? Y hay mucha técnica que uno tiene que aprender también con el micrófono A manejarlo bien es lo que quiero decir Hubo una pequeña desafinación Ok, 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 ok Vamos a ver lo que dice el jurado señores Me encanta, qué lindo Hola ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te llamas? Súper, súper bien Vemos Sebastián, pero todos me conocen como Morillas Morillas Ok Morillas, ¿hace cuánto te dedicas a cantar? Desde los 12 años Nombre artístico y todo lo demás Sí, sí ¿Te viste nervios estar ahí parado? Pucha, desde que comencé hasta que terminé Sí se le veía un poco nervioso Bueno, te felicito Bienvenido a La Voz Perú Muchísimas gracias Espero que la pases muy bien Que absorbas lo mejor de tu entrenador Sea quien sea que tú elijas Morillas, tú ya has estado aquí, ¿verdad? Sí ¿Con qué tiempo estuviste? Con Mike El año pasado, claro Tienes una voz distinta Totalmente distinta Y muy trabajable Muy trabajable Me gusta mucho tu voz De verdad Y también hay que trabajar con él En lo que es Tú interpretar la canción Meterte dentro de la canción Y que tú hagas que los pelitos se me paran ¿Saben lo que te digo? Que hagas vibrar con tu interpretación Y creo que eso le falta un poquito a él Y sí se puede arreglar Y sí se puede arreglar, ¿saben lo que le digo? Morillas, un placer, hermano Un placer Mucho gusto Te juro que es increíble Canto tus canciones desde que tengo memoria Te he emocionado Te deben quedar preciosa Te deben quedar preciosa Soy un gran admirador tuyo Gracias Morillas, muchas gracias Muy bien, muy bien Morillas Con tu voz perfectamente te escucho No, no es necesario Guau, que temazo Ya me imagino, ya me imagino con tu voz Todas las cosas lindas Y estoy muy de acuerdo con la maestra Eva La descripción que acaba de decir, ¿no? Una paciencia sentida Un sentimiento Una paciencia sentida Una paciencia sentida Qué bonita palabra Es muy lindo lo que generaste en nosotros Nos transportaste una cosa muy linda De mucho corazón Es un honor que me digas que te gusta mi música Que has escuchado Y sí, perfectamente puedo Visualizar tu voz en ese tipo de canciones Definitivamente estoy de acuerdo con lo que dice Noel Scharri Y es que la voz de él da para interpretar canciones así Como de sin bandera Canciones como bajas Canciones serenas Canciones susurradas Porque su voz da muchísimo para eso Pienso que él no tiene una voz muy alta Pero eso no significa que tener una voz alta Te hace mejor que uno que tenga la voz un poquito más bajita que tú Pero sí, estoy de acuerdo Que él tiene que irse por esa dirección De cantar baladas con ese tono a lo sin bandera Que muchas otras Como dice la maestra Es una voz muy interesante Para poder aportarle Y seguir en ese camino Tener tres caminos preciosos Aquí Daniela también se ha vuelto la silla por ti Sí, de hecho después de la temporada Empecé a seguir a Morillas Que lo conozco de un tempito atrás también Y lo he visto evolucionar poco a poco Subir contenido a su canal Pero estás enamorado Morillas Sí, por supuesto Sí, por supuesto Te veo Un corazón cuando está lleno de amor Bueno señores Vamos a ver a quién elige el chico Creo que se va a ir por Noel Porque se le ve que es súper fanático Desde el primer día le dije Mi familia tiene una admiración Hacia usted Ok Inigualable Y por eso es que me voy con usted ¡Oh! Hasta ella se sorprendió Yo pensaba que se iba con Noel ¡Oh Dios! ¡Bravo! ¡Wow! Conmigo puedes cantar el género que te dé la gana ¡Ay! Pero no cambies Mejora pero no cambies Ya tu chave Bueno señores Hasta aquí esta reacción Recuerda por favor regalarme un like Recuerda suscribirte Que es muy importante Y si quieres aportar el canal Por aquí el botoncito Gracias Y también te digo Que vayas a seguirme A mi Instagram Que voy a estar subiendo Pedacitos de todos los videos De todas las reacciones Que haga de la voz Perú Así que ya tu chave Esto es Cheneco Show ¡Gracias por ver el video!